El invitado de esta noche es un ejemplo del esfuerzo. Es más, yo diría, diría que es un fanático del esfuerzo. He acostumbrado a redoblar los objetivos que se trazó y se traza hacia el futuro, permanentemente. Y esto es, de que lo trasunta con distintas características, porque no solamente le pone mucho empeño a la tarea, sino que también le pone mucho de su vida a todo esto. Alguien dijo alguna vez que el secreto de la felicidad no está en esforzarse por el placer, sino encontrar el placer en el esfuerzo. Obstinado, perseverante, creador, generador de opciones. Esta noche, en el fin y en el cabo, la vida de este señor. Carlos Alberto Hulton nació el 26 de octubre de 1941 en Córdoba. Sus padres fueron Carlos Aníbal y Delina Bustamante, quienes tuvieron además cuatro hijas mujeres. Nació y creció en Córdoba capital. Cursó sus estudios primarios hasta quinto grado en el entonces Colegio Olmos. Luego, seguiría en el Colegio Católico Santo Tomás. Hacia 1960 comenzó a estudiar medicina. Su pasión por la ciencia de la salud lo llevó a obtener numerosos títulos, como el de doctor, radiólogo y hasta hacer una maestría en economía y gestión de la salud. También obtuvo becas de estudios en Francia en 1971 y en Estados Unidos hacia 1976. Dejó su paso por varios nosocomios cordobeses, como el Hospital San Roque, el Hospital Misericordia, el Sanatorio Allende y la Clínica Hospital Reina Fabiola. Ha publicado y colaborado en infinidad de artículos y revistas de la especialidad. Su paso como jugador por el Club Universitario de Córdoba lo llevó a publicar Vieja y Gloriosa U, en el que recopiló la trayectoria de esa institución. En 1978 funda el Instituto ULTON, uno de los centros de diagnóstico por imagen más importantes del país. Y hacia 1988 creó la Fundación ULTON, que preside junto a su esposa María Isabel Villalba Estrada. Hoy divide su tiempo entre familia, amigos, colegas y su preciado instituto. Disfruta del golf con amigos y de partidas de cartas los domingos. Es un activo columnista de diarios cordobeses y un gran lector de historia y política. Tiene dos hijos, Patricio y Carolina, una nieta, Candelaria, y otra que viene en camino. Lo definen la participación y el compromiso. Esta noche, en Al Fin y al Cabo, el doctor Carlos ULTON. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Bueno, acá sorprendido, un poco emocionado, porque no esperaba el comienzo así y toda la documentación que han conseguido. Bueno, hemos retratado eso. Es, digamos, esfuerzo y capacidad de la producción. O sea, de recopilar esto. Exactamente, sí. Muy contento entonces de estar en el programa. Qué vida la tuya, ¿no? Y sí, así haciendo cosas. Es un obstinado, esfuerzo, fanático del esfuerzo, un obstinado, permanente, un perseverante. Exacto. Quizás forme parte un poquito de la enseñanza de los padres de uno, que yo creo que ahí empieza todo. ¿Tus viejos eran así? Mi padre también fue un gran inquieto. Inquieto. Muy inquieto en actividades deportivas, actividades políticas, actividades científicas y un gran viajero. ¿Qué heredaste de él? Y yo creo que heredamos los valores que se heredaban antes. Es decir, las cosas que tenemos que hacer hoy quizás sean con herramientas diferentes, pero con los mismos valores de siempre. Es decir, el respeto por los padres, la disciplina, el esfuerzo por el trabajo. Yo me acuerdo siempre de esa frase que se repite actualmente y que dice, en esta casa lo que dicen papá y mamá no se discute. Después el tiempo fue cambiando y hoy se discuten esas cosas y los chicos son diferentes. ¿Te adornaste a eso? ¿A la discusión? Y nos vamos adaptando con mucho esfuerzo y muchas veces salimos perdidosos en las discusiones o intercambios. ¿Sos de dialogar mucho con tus hijos vos? No, en realidad creo yo que... Son más bien parco, de pocas palabras. Secote, de pocas palabras. Así, tranqueras adentro, digamos, de pocas palabras. Este, quizás eso ha modelado un poco también el tipo de familia no tan discutidora, no tan conversadora, pero respetan algunas normas básicas esas, de la honestidad, de la disciplina, de la estudio. Carlos, ¿cómo se llega a este estadio de tu vida donde el éxito es una costumbre? Bueno, no sé si el éxito es la costumbre porque en esta vida desde Einstein todo hay una cierta relatividad, pero en el caso personal mío posiblemente ha influido mucho esa disciplina que nos inculcaron nuestros padres de que las cosas se lograban con esfuerzo. Y entonces si yo hago memoria en este momento para atrás y me voy, inicio mi actividad comercial, entre comillas, trabajando en un kiosco en la calle, en la vieja calle San José y Calazán, el 27 de abril. Vendía caramelos en el kiosco a los 15 años y 16 años de edad. ¿Kiosco tuyo? No, no era mío, no era mío. ¿Trabajaba ahí? Era un familiar que yo le atendía por razones de confianza el kiosco ese, así que ahí empecé en actividad y de ahí pasé a ser cajero en la juguetería Mitre. Había la galería Mitre que salía por la calle de Anfunes entre General Paz y River Indarte, una juguetería en el Centro Grande, era un local muy grande y me nombraron, me sacaron del kiosco y a los 18 años trabajaba en la juguetería Mitre. Luego entré al hospital, al hospital no, sino que era al Instituto Pablo Pizurno. El Pablo Pizurno en aquel entonces tenía celadores y como yo empezaba a estudiar medicina, dicen, bueno, vamos a ponerte como practicante, pero yo en realidad era celador de los chicos que son el antecedente del Don Orione. El Pablo Pizurno tenía unos 15 o 20 chicos con capacidades disminuidas y entonces se hospedaban ahí. Sobre todo eso vino allá después del 55 cuando se cambió el objetivo del Pablo Pizurno. En el 2008 fuiste empresario exitoso. Bueno, eso fue 20 años más tarde ya, en el 2008 la voz del interior... No, no, traía como colación a esto que te decía, que el éxito permanente, ¿no? Sí, bueno... En el 2008 hubo un reconocimiento, una tarea que había empezado 20 años atrás, pero que de alguna manera se consolidaba con ese monstruo que construiste ahí en la avenida Bresarfield. Claro, yo creo que muchas de las cosas, Ricardo, muchas de las cosas se deben a las palabras que dijiste vos, es decir, la disciplina y la consecución de un trabajo, porque la idea a lo mejor es de un solo hombre, pero creo que la virtud de lograr un objetivo de éxito permanente y constante o sustentable es el equipo de gente que lo rodea a uno. Pues sabés que hemos charlado muchas veces con vos, pero nunca te pregunté por qué un instituto de diagnóstico de imágenes, por qué no otra cosa dentro de la medicina, ¿qué te llevó a algo? ¿por qué apuntaste a eso? A ver, este... me cambió la... yo estudiaba medicina y en el hospital San Roque era practicante y en esas disputas que también teníamos en aquel entonces los jóvenes con los padres, mi padre era radiólogo, y yo dije yo no voy a ser radiólogo, yo voy a ser cirujano y lo ayudaba a un doctor, Baistrocki, que era muy amigo de mi padre, hasta que Baistrocki un día me dijo, bueno, hasta acá llegamos, elegí, o sos cirujano o te vas a hacer radiología con tu padre, yo te aconsejo que hagas radiología con tu padre, si no te venís conmigo, pero las dos cosas hay que terminarlas. Y ese fue quizás el click detonante que me lo dijera alguien que no fuera mi padre, porque con quien yo discutí le decía, no me gusta lo que haces vos, me gusta operar. Bueno, ahí cambió la vida para empezar a operar, desde allí, que eso debe haber sido por el año 67, 68, empecé a buscar salidas porque notaba que la distancia de Córdoba con el mundo era enorme. En 1968 estábamos muy lejos del mundo, pero recibí una revista, no había internet, no había televisión color, no había ninguno de estos métodos audiovisuales, y para recibir una revista de Estados Unidos o de Europa pasaban 6, 8, 9 meses. Para hablar por teléfono había que estar 4 o 5 horas en el correo central, discando un número y esperando que se pudieran comunicar con Francia o etc. Así que mandé una serie de solicitudes de beca y conseguí por 5 años en Francia la beca que me encaminó definitivamente el diagnóstico por imágenes. La formación fue bastante sólida, fuerte, y al regreso muchas cosas interfirieron. Por ejemplo, que gracias a fondo de los Beatles, esa banda musical que les sobraba dinero, dijeron vamos a invertir en algo, ¿en qué? En ciencia. Vamos a contratar a alguien que invente y trabaje para la ciencia. O sea, inventaron, mejor dicho, inventaron entre comillas la tomografía inventada que se conoció hoy. Entonces no la pudieron patentar a nombre de ellos. ¿Por qué? Porque en realidad no se inventó nada. La computadora estaba inventada, las radiografías estaban inventadas, la película radiográfica estaba inventada, la adquisición analógica de los datos también. Y entonces no inventaron, pero varios de ellos, no los Beatles, pero sí los científicos que trabajaron, sacaron los premios Nobel después en los próximos años. Ahí nace un cambio tecnológico impresionante. Y ahí es donde montas el instituto. Bueno, ahí montamos el instituto que estamos acá escribiendo un poquito las historias, los orígenes del instituto. Y fue curioso, porque a lo mejor pasa hoy con los jóvenes que vienen, Ricardo. Hoy vienen jóvenes del exterior y dicen, traigo esto que es la panacea, traigo que esto es espectacular. Bueno, yo volví en el 75 con unas ideas completamente diferentes a las que me fui y dije a los colegas en el colegio médico, en donde trabajaba, le digo, ustedes saben que hay un aparato que se pone el cuerpo y lo ve por dentro sin que nada no hay que operar más. Ya no hay que preguntarle al paciente dónde le duele, qué le duele, por qué le duele, sino simplemente pasarlo por el tomógrafo y se ve que tiene algo adentro del estómago sin necesidad de abrirlo. Y entonces me dijeron, anda, pibe, vos venís de afuera con el síndrome del retornado. Con el síndrome del retornado. Así que vos seguís haciendo las cosas que nosotros con lo nuestro. Y se hicieron en ese entonces, desde el 77 al 78, dos años, yo digo, casi centenas de asambleas en diferentes hospitales de Córdoba, en donde todos votaron por la negativa de incorporar el tomógrafo computado. Desde el más renombrado de los hospitales hasta el más chico de los hospitales. Y ahí fue donde, aquí dice, esta es la mía. Y acá dijimos entre tres es la nuestra y no nos pudimos poner tampoco de acuerdo. Sí, Carlos, digo, vos tenés muchos médicos ahí en el instituto, empiezan ahí. Vos los formás a tu imagen y semejanza, ¿cuánto es la influencia que tenés vos sobre ellos? Bueno, yo creo que mi pasaje por Francia trajo aparejado una unión, una unión académica con la Universidad Claude Bernard de Lyon. Y a partir de allí, hoy en día ya se abrió un poco las puertas, hoy se vuelven a cerrar por problemas de Francia. Pero nosotros, yo digo nosotros, porque ya no fui solo yo, sino hemos enviado alrededor de 100 personas a Francia. A Francia. Muchos colegas decían, no mandes a la gente afuera, porque mañana vuelve, y esa gente es tu competencia y te va de... Y te escupen el negocio, el asado. El asado. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a la Argentina, que mucha gente compitamos entre nosotros... Para mejorar la calidad. Para mejorar la calidad, para poner un piso... Mirá eso. Y de ahí arrancar. Yo quiero rescatar de Carlos Sulton el valor de la palabra. Y para esto quisiera resumirlo en una anécdota. Hace aproximadamente 20 años, me propuso armar un centro de tomografía computada al lado de la clínica Jesús María, de la cual yo era director. Estuvimos de acuerdo, hablamos con nuestros asesores, nuestros contadores, los arquitectos. Y en menos de cuatro meses, el primer centro de tomografía computada del norte de la provincia de Córdoba estaba en funcionamiento. Días después, pocos días después, llegó a la clínica un abogado que traía un convenio en el cual estaban plasmadas las relaciones comerciales entre Carlos Hulton y yo. Me extrañó, hablé con el abogado, le pregunté si Carlos Hulton lo había leído, si lo había firmado, y me contestó que no. Que le había pedido que me lo entregara personalmente, que yo lo leyera, que modificara todas las cosas que creyera conveniente y que lo firmara. porque él ya había hablado conmigo claramente cuáles eran las condiciones de nuestra relación y que para él eso conversado personalmente era suficiente. Yo no firmé el contrato y nunca firmamos ningún contrato en todos los años que duró nuestra relación. Y yo creo que Carlos Hulton es un ejemplo de hombre de bien que considera que su palabra tiene tanto valor como cualquier contrato firmado delante de cualquier escribano. Bueno, Carlos, verdaderamente es una sorpresa para mí. Hoy nos han reunido acá para hablar de semejante persona que nosotros las llamamos CAO. Y yo le quise poner un título a esto creo que es según pasan los años ya que me ha tocado vivir un periodo desde 1975 a 2012 actualmente convivir con una persona trabajadora con el que fue mi maestro, colega, compañero y amigo. Y en ese periodo la trayectoria como profesional, como empresario y actualmente con unas grandes cualidades que lo caracterizan como intelectual, como humano, como persona en donde tiene una autoestima muy grande y a su vez ha generado confianza en todo este grupo de personas que comanda actualmente que ante los sacrificios, las alegrías, momentos buenos, momentos malos, vamos a ir dejando un legado para el futuro que espero sepan aprovecharlo y sepan llevar adelante esta empresa que nació en 1978, mejor dicho en el 75 cuando estábamos en el sanatorio y actualmente somos lo que somos gracias a un líder que ha marcado un hito en la historia de Córdoba y de la salud. ¿Cómo hablar de Hulton? Hulton, nombre con luz propia, una estrella, un docente, un hacedor, nos ha forjado, nos ha enseñado un presente lleno de alegrías. Nosotros cosechamos muchas de las cosas que nos ha dado. Estamos sumamente agradecidos. Ha forjado una generación, otra generación y mucha gente que ha podido desarrollar una actividad médica abocada al diagnóstico por imágenes donde ya en el centro que él fundó con otros compañeros de aquella generación de hacedores ha desde aquel entonces realizado más de un millón y medio de estudios. Es una marca registrada en Córdoba y nosotros, sus discípulos, le estamos enormemente agradecidos. ¿Cómo no decir gracias Carlos Bulto? ¿Cuántas veces hemos recorrido muchos lugares, muchos ámbitos del mundo entero buscando las fronteras de la ciencia, la cresta de la ola, la mejor tecnología, la mejor forma y lugar para formar a todos los médicos, radiólogos que hoy forman parte de muchas de las jefaturas de los servicios de diagnóstico por imágenes en Córdoba? Habrán andado por Europa, por Estados Unidos, por Japón, etc. ¿Cómo no decir que en realidad un gran hombre hoy viviendo, estando, sembrando y cosechando con nosotros nos hace sentir felices? En realidad, más que un padrino, es un padre en la docencia, en el diagnóstico por imágenes y en muchas conductas de su vida que nos ha transmitido respirándola, sintiéndola de cerca y por todo eso no podemos nada más que reconocer que esto es un modelo para copiar, un modelo donde podemos decir acá es donde tenemos que trazar una ruta y salirla bien de cerca. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Carlos Bulto. Muy bien. Me ve que me emocionan estas cosas así porque eran impensadas estas presentaciones. Bueno, pero ahí hacen un poco el resumen. Yo creo que se reunieron en mí algunas cualidades de liderazgo que los líderes no se indican ni se señalan ni se nacen. Se va haciendo uno con la vida a medida que se avanza. Machado decía haciendo camino al andar. Los franceses dicen a fur, a mesure, a medida que vas avanzando, vas armando. Y bueno, yo creo que antes de ver esto sin saberlo te comentaba que médicos de cora decían no puede mandar gente al exterior porque van a ser sus competidores y le van a arruinar el negocio. Hoy, hoy, en 2012, el 95% de los servicios de radiología de Córdoba están manejados por ex alumnos nuestros. Alumnos de ustedes. Ex residentes nuestros y que no podemos tomar a todos pero los enviamos afuera y vuelven. Hay algo que me llama mucho la atención, bueno, no me llama la atención conociéndote de tantos años pero digo, Ochiuzi, de alguna manera resalta el valor de la palabra, ¿no? Y Ochiuzi no es cualquiera, es el tipo o el médico para decirlo en términos concretos y que habló de la broncemia. Exactamente. Es decir, los que buscan el bronce en lugar de esos tipos que te dijeron en algún determinado anda pibe, anda, anda, anda. Anda pibe. Anda, pibe, anda, anda. Seguí con lo tuyo que nosotros nos dedicamos a lo nuestro. ¿Eh? Buscando. 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 Buscando.